¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Hablaremos un poquito del fichaje que se viene probablemente en las próximas horas. ¿Quién sabe? Y mientras publico este video, se haga ya de manera oficial la llegada de Joao Ortiz. Liga Deportiva Universitaria Feliz de ser parte del equipo Albo. Es un anhelo de Joao desde que estaba en el clan juvenil. Una gran gestión de los directivos para traerlo. Fuente directa. Esto decía Stalin Coveña. Vamos a hacer un capié un poquito en esto de está feliz de ser parte del equipo Albo. Porque de alguna forma Alfaro Moreno dejó entrever que quizás no era lo que más quería Joao. Porque había demostrado su interés de pertenecer a Barcelona. Pero puntualizar esto a mí me parece importante. Vamos ahora a lo que dijo Camilo Taufik. Bueno señores, mañana firma Joao Ortiz. Es decir, hoy, como tenemos antecedente de lo de Pomelo Vera. Vamos a esperar la oficialización. Obviamente tratando de resguardarnos porque lo de Pomelo era prácticamente un hecho. Y al final se terminó cayendo. Aunque la situación acá es completamente distinta. Vamos a otro de los periodistas. Acá se empezó a dudar un poquito del señor Nicolás Rivera. Porque los directivos de Liga de alguna forma estaban esperando que esta información puntualmente no se filtre. Y al final termina filtrándose desde la costa. Entonces uno podía pensar que quizás aquí había una doble intención. Quizás de que la negociación, al menos para Liga, se pueda complicar. Esto dijo Nicolás Rivera. De club a club, Delfín Liga está todo arreglado con Ortiz. En estos momentos hay una reunión con los directivos de Liga para poder cerrar el tema. Veremos cómo termina esto. Y aquí hay cosas importantes. Decir que hay acuerdo de club a club es quizás lo más difícil en el fútbol. Porque en este acuerdo quiere decir que ya Liga le ofreció a Delfín una plata, quizás un futbolista. Se plantearon los términos de una eventual negociación. Una compra, un préstamo. Y la parte que está vendiendo, en este caso el Delfín de Manta, habría ya aceptado todos los términos. Después, realmente no es tan complicado arreglar con el futbolista en materia económica, quizás premios, etc. Eso es relativamente sencillo a diferencia del arreglo de club a club. Por lo que esta información terminaba de ser importantísima para los intereses de Liga Deportiva Universitaria. Y prácticamente asegurando que el futbolista se pondría a la casa acá. Y después, Alfaro Moreno, en una entrevista me parece que en Gol TV, dijo lo siguiente. Nos bajamos de la negociación de Joao Ortiz. Luego de estar un mes en la negociación, Alfaro Moreno en Gol TV. Ojo que Alfaro, como es típico, lamentablemente, a mí esto de salir a llorar en medios nunca me va a gustar. Por eso muchas veces estoy de acuerdo que Liga más bien se calle y lo maneje puertas adentro. Pero Barcelona tuvo muchas facilidades en realidad para negociar. Miren que hace un mes estamos hablando de que Joao Ortiz es jugador de Barcelona. Y yo creo que pocos equipos se estaban involucrando en esta eventual transferencia. Pero ¿qué pasa? Si llevas un mes en ya mismo, ya mismo, ya mismo. Obviamente hay otros equipos que van a interesarse. Y ojo, Liga no fue el único. Entiendo que Católica también mostró interés en el jugador. Entiendo que Independiente analizó la carpeta. Porque a nadie le va a molestar tener en su plantillo un futbolista de estas características. Entonces, para mí Barcelona termina durmiendo. Quizás no llegando al precio que supuestamente habían pedido. Barcelona supuestamente ofreció 450 mil dólares por un porcentaje importante de su pase. Y además, la transferencia de dos futbolistas de un nivel bajo en realidad. Ayrton Cisneros y Staline Valencia. Mientras que Liga aparentemente quiere adquirir igual una parte importante del pase de Joa Ortiz. Pero también pone a Andrés Chicaiza. Lo que todavía no tengo muy claro es si definitivamente Liga se libera de Chicaiza. Es decir, intercambian prácticamente los contratos. O si tan solo será un préstamo. Es así que la llegada de Joa Ortiz cada vez es más inminente. Ojalá se pueda confirmar en las próximas horas. Repito, una vez que yo esté presentando este video. Ojalá ya lo hayan presentado de manera oficial. Ahora, con este posible fichaje. El día de ayer armé un once. Que realmente me gustó muchísimo. Pasemos a revisar cómo puede estar delineado un once de Liga Deportiva Universitaria. Ya con estos nombres. Repasemos entonces cómo quizás puede terminar delineado un once. Con un esquema de un arquero. Cuatro defensores. Tres volantes. Y tres ofensivos. Por ahora, Gonzalo Falcón en el arco. Aunque me parece que la batalla va a ser interesante entre él y Brian Eras. Como centrales. Esperando que Corozo consiga recuperar su mejor versión. Junto a Zahid Romero. Vamos a ver. Entendemos que probablemente la pareja de centrales que elija Marini puede ser distinta. El Pollo López por la derecha como lateral. Por el otro lado, Cristian el Chavito Cruz. Me parece que ahí es donde menos vamos a discutir. Ezequiel Piovi como el volante pivote. Delante de los centrales. Los medio centros serían Santiago Escoto y Joao Ortiz. Creo que esa mancuerda en medio campo puede resultar interesantísima. Y delante. Por ahora, no tenemos extremos. Así que tenemos que intentar encontrar los mejores interiores. Michael Hoyos por el sector derecho. Obviamente con la intención de lanzarse hacia adentro y formar un rombo. Y de igual manera con Nilsson Ángulo. Nilsson tampoco es un extremo como tal. Es más bien otro media punta. Así que la intención clara es que arranque en la banda. Y termine jugando como media punta. Hombre en punta. Yorkaef Reasco. Aunque obviamente no descartamos que Molina pueda ser el titular. Siempre uno piensa que los extranjeros terminarán siendo los estelares. 1-4-3-3. Me gusta bastante ese esquema. Hay que ver si Marini se anima. Jugó un par de veces con una línea de tres. Con Piovi, Escoto y Sebastián González. Me parece que ahora mejora nítidamente ese sector del terreno de juego. A mí me cuadra bastante el fichaje de Joa Ortiz. Aunque todavía me está faltando uno más. Un ofensivo más mínimo. Aparte de Metigi. Que supuestamente va avanzando la cosa bastante bien. Veremos qué pasa en las próximas horas. Repito, es muy importante que se haga oficial este fichaje. Que el de Joa Ortiz me parece importante. Porque suma fuerza, suma potencia en el medio campo. Es algo que claramente nos hacía falta. Porque a Escoto lo sigo viendo todavía frágil. Y a Sebastián González le falta todavía crecer un poquito. De igual forma a Josep Espinoza. Definitivamente me parece que Ortiz es una gran incorporación. Si es que se llega a dar. Aparentemente todo está prácticamente definido. Cerramos de esta manera el video. Comenten en la parte de abajo. ¿Les gusta el fichaje? ¿Les gusta esta probable alineación? Los comentarios están abiertos. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!